La Lucha Libre Por fin la entrevista Con mi queridísimo Mi hermano, muchas gracias Por la invitación, gracias por Este espacio que me dan El poder platicar con la gente O que la gente me escuche Un poquito de algo de mi carrera Y pues aquí estamos en la orden Mira Hay muchas temas que hablar contigo Un fin de cosas Desde tener una de las Escuelas más importantes de la Lucha Libre Una de las dinastías Más importantes en el mundo de los maestros De la Lucha Libre ¿Qué te parece? Empezamos un poquito por ahí ¿No? Claro que sí ¿Estás en la escuela del Alcón Subiano? Grandes luchadores han pasado por esa escuela Sí, desde luego Bueno, yo soy tercera generación De mi abuelo Juan José Espinoza Mesa El Alcón Subiano Él Fue elemento De la empresa mexicana de Lucha Libre En aquel entonces En aquel entonces Hoy Consejo Mundial de Lucha Libre Te voy a platicar muy rápido Sí Él Cuando estaba entrenando Lucha Todo te lo voy a tratar de resumir Claro Ya estaba como Tal vez por debutar Y cuando empezaron a A buscar ¿Qué nombre ponerle? ¿Qué nombre le vamos a poner? Pues él lo platicó con su mamá Con mi bisabuelita Y le dijo ¿Cómo me voy a ponerle? ¿Cómo me voy a ponerle? ¿Cómo me voy a ponerle luchador? Híjole Pues no sé No sé Pues Ay, pues Brincas mucho en las cuerdas Vuelas mucho Vienes chaparrito Vamos a ponerle ¿Qué tal si te pones Alcón? Alcón, Alcón ¿Pero Alcón qué? ¿Y Alcón qué? Y mi abuelita dijo Pues Eres del sur Eres de aquí De Acapulco Guerrero Pues Alcón Suriano Y así nació el nombre Del Alcón Suriano Él perteneció A la empresa mexicana De lucha libre La comarca lagunera Era un Una filial De la empresa mexicana Del consejo Así como lo es Puebla Guadalajara La Coliseo La Arena México La Laguna Sierra Entonces Una de grandes luchadores Una de grandes luchadores Entonces En ese momento Llegó a luchar Repetidas ocasiones Estuvo por ahí En la plaza de toros Conoció a una A una chica Muy bonita Se conocieron Se hicieron novios Se casaron Y formaron una familia Y ahí se fundó La escuela de lucha libre Alcón Suriana Ok La escuela de lucha libre Alcón Suriana Tiene como cincuenta y Cinco Cincuenta y cuatro años Pasándole la batuta La estafeta A mi señor padre El hijo de la Con Suriana Como bien lo dices La escuela de lucha libre Con Suriana Es como Como hablar del Diablo Velasco Como hablar de Rolando Vera Como hablar de 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 esos grandes maestros De la lucha libre Ahí salieron Grandes estrellas Blue Panther Blue Panther Estuvo Black Warrior Estuvo Juan Chavarría El original Gran Marcos Estuvieron entrenando Muchísimos luchadores Que hoy por hoy Están En las grandes empresas Y pues bueno Es una escuela De tradición Es una escuela De De mucho Abulego Y de mucho Respeto Una De las principales Razones Por las cuales De tu salida Del CNL Fue porque No estabas teniendo La programación suficiente Así es Pero ahorita Que estás afuera En el terreno De Estás por todos lados Sí De acá Para acá Vienes subiste Todas tus fechas De ahí Estás por todos lados O sea Realmente Mucha gente Dice Quiero salirme de un lugar Porque tengo la inspiración De algún término No Claro Que se quedan Solamente con Tengo las ganas Pero no tengo Como la motivación A la iniciativa Exacto Esa es la palabra Y tú estás teniendo La iniciativa De ir prácticamente A todo lugar En el terreno Bueno Yo estuve En el Consejo Mundial A través De un largo tiempo De 12 años Estuve ahí La Arena México La conozco Como la palma De mi mano La Coliseo La Arena Puebla La Arena Coliseo De Guadalajara Ahí viví Grandes Grandes momentos Momentos Tristes Momentos muy alegres De mucha adrenalina Yo debuté El 25 de diciembre De 2012 En la función navideña Y la verdad Aprendí mucho Aprendí mucho No todo fue malo Hubo cosas muy buenas Y sin duda Pienso que Fue Fue positivo Para un seguidor Aprender De todos Esos grandes Luchadores Y pues Así como Muchos Tienen derecho A sobresalir A destacar A probar Los aires Que yo también Yo me cansé Y pues bueno Pues yo me salí Y sigo luchando Ahora en el sector Independiente Hice mi aparición En caos Mucha libre Que tu aparición En caos No me hizo nada Ah sí Cuando se dio No me hizo nada Espada desenvainada Y pues yo nada más Los leo Yo no les hago caso Y hasta El sol de hoy Pues hay opiniones Buenas y malas Pero las malas Pues trato de no hacerle caso Porque pues así no me benefician Absolutamente nada Y pues sí Como bien lo dices Ando ahorita En muchos lados Estoy En el terreno Independiente Desde la arena más grande Hasta la arena más chiquita Desde la ciudad más importante Hasta el pueblito más escondido De nuestra república mexicana Ahí estoy llegando Y pues El próximo 6 de octubre Voy a estar en la arena Monterrey En la despedida del hijo del santo En todo por el todo En todo por el todo Entonces Pues vienen cosas muy importantes Cosas muy buenas Que la verdad Dentro de una empresa No No va a suceder Yo no sé por qué Muchas Muchas personas Hablan Mal De triple A De arena Naucalpa De Estados Unidos De arena México O sea Es mucha libre El dinero vale igual Claro El dinero es el mismo Y Y pues Obviamente Pues tenemos que También solventar gastos En casa ¿No? No Que triple A No Porque ahí No pagan Y a ti ¿Tú cómo sabes? ¿Tú ya estuviste ahí? ¿Ya te pagaron a ti algo? No Es que me dijeron El primo de un amigo O sea Es un teléfono descompuesto Pero sí Muy contento Muy contento de estar Ahorita contigo En esta En esta plática Tantos recuerdos Fíjate En arena México Yo llegué a dormir ahí ¿En la México? Sí En la México Yo llegué a dormir ahí En la enfermería En el gimnasio En el ring Yo en la arena México La conozco De pe a paja De pe a paja De la a la zeta Y pues Ahora sí que Andamos en otro lado Ya ¿No? Pero ¿Sabes qué es lo Lo sobresaliente? Sobresalir Al salir de Como dicen Por ahí De la pecera ¿No? Sí Porque al final Ya El estar dentro De una empresa A lo mejor Programen o no programen Pero sí Sí te tienen Como Como en una burbuja ¿No? Desde luego Y que uno Su perspectiva Da a lo que hay Dentro de la empresa ¿No? Y muchas veces Aunque perteneces Al mundo De la lucha libre No existe como Esa consciencia De decir Hay más afuera Claro Hay todo un mundo Un mundo De luchadores Con una afición Totalmente diferente Porque A lo mejor En la México Está el tema De que No es lo mismo La afición De martes Viernes O domingo ¿No? Pero al final Del día Sigue siendo Mismo Público Cautivo Acá afuera Te enfrentas A algo Totalmente Diferente Sí Totalmente Diferente Yo así Lo veo Yo así Lo percibo Yo veo Que hay Diferentes Mundos De lucha libre El mundo De triple A El mundo Del consejo El mundo De la New Japan El mundo De NOA El mundo De la arena Narcanza De Hasta los Independientes Hay De independientes De independientes ¿No? Yo pienso Que Hasta en los Moleros Ahí Claro Y cuando yo me salí De la arena México Mucha gente Si me ubicaba Pero otra gente No Claro Y me sorprendí Tanto De la gente Que no me conocía Porque cuando tú Estás en una empresa Importante A nivel mundial No quiere decir O no te garantiza Que Todo el mundo Te va a conocer Entonces ¿Cómo te conocen? Con las derrotas Con las victorias Con los piques Con los logros Con los rivales En los que te enfrentas Si te Rompen la máscara Si te abren la cabeza Y sale sangre Si das una buena lucha Arras de lona Callejera En jaula Encadenados Pienso que la gente Se graba Al luchador Cuando yo me salí Yo me di cuenta Que no me Conocían Y no me puse triste De verdad Yo realmente Me desmedé A que me conocieran Camilo Este es un golpe Un golpe de realidad Pero motivante Si desde luego Es un Es un motivante Para mi no era como No me gustaba La idea de De mantenerme Tantos años Dentro de una casa Grandísima De Verena México Y siempre Ser el mueble Arrumbado O olvidado Que se está empolvando Yo pienso que Pero un buen mueble Al final del día Con talento Pero dices Pero dices Este no es mi lugar Este no es mi lugar Entonces Yo pienso que De la manera En la que se consagran Los luchadores Es Pues luchando En diferentes escenarios Si Es la catedral De la lucha libre Si Es donde La mayoría O casi el 100% De los luchadores Quieren luchar Pero Pero Pienso yo Que a veces Es como Repetitivo Y le alejas De ganar el gusto Se te hace Monoto Se te hace Muy normal Y El luchar Por ejemplo Ahora que voy En el todo Por el todo En la despedida De Hijo de Santos Hoy Máscara cerrada Ciclon Ramírez Un servidor Contra Hijo de Fishman Elia Park Junior Y el desalmado Ibarra O sea Va a estar De pronóstico Reservado Porque Nunca han visto Al halcón Contra el A Park Junior Entonces Nunca han visto Al halcón De pareja Con Máscara Sagrada Y Ciclon Ramírez Entonces Se va a poner Espectacular Pienso yo Que la gente A veces opina Por hablar Pienso yo Que la gente Cree que sabe Pero Pues a mí No me interesa Su opinión A mí me interesa Que en mi casa Pues No falte nada Exacto Y Lo demás Y lo de menos A ver Me gustaría tocar Un punto muy importante Que creo que no he tocado Con nadie todavía A ver Vivimos En una actualidad Yo le digo La era moderna De la lucha En la cual El público Muchas veces De por ser Un público De la lucha Es un público Muy volumen Así es Pero ahora En la actualidad Toman más en cuenta Los vuelos Que ya me oye Encontra Ya veo Una lucha Arras de lona Para ti Un luchador Que estoy consciente De El nivel luchístico Que tiene Y que por eso Dije Que mal Que Uno haya sido Aprovechado De la manera Suficiente Dentro de consejo Pero para un luchador Como tú Con técnica Arras de lona Con toda la técnica La base De la lucha Pero que también Como es para ti El tomar Que La gente Tome Más en cuenta Ciertas cosas Que creen relevantes Cuando realmente Hay todo un trasfondo Luchístico Que es el Encontrañero Que es la base Bueno yo pienso Que En lo personal Mi manera De luchar A los que le gustan Porque hay quienes No les gusta Pero a los que les gusta Pues yo les sigo dando gusto ¿No? A los que les gusta Yo pienso Que es como La fórmula Del pollo Kentucky La fórmula del pollo Kentucky Tiene Ciertos ingredientes Cierto nivel De preparación Cierto tiempo De preparación Este Pero Le agregan El puré Le agregan Los biscuits Le agregan La mermelada La salsa Le agregan Muchas cosas Pero lo bueno Lo bueno Es el pollo Claro A la gente Le gustan Las llaves Y las contrallaves ¿Sí? Pero también Hay que revolverle Con la espectacularidad Y con un poquito De lucha callejera De golpes A la gente Le gustan los golpes Entonces Sin descuidar La base Lo que la gente Tanto pelea ¿Me entiendes? Pienso yo Que eso es Lo más importante Y Eso es lo que Trato yo de hacer Cada vez que yo lucho Procuro Por lo menos Hacer una llave Por lo menos Porque Pienso yo que La gente Si quiere ver Desmadre Quiere ver golpes Quiere ver putazos Pero Primero Pues entra una llave O sea Soméntenlo Túmbalo de verdad Túmbalo No pasa Ajá Que dices Me la pase Varios años Dentro de la gimnasia Antes de poder Repetar Sí Aprendiendo Ya veo Contra ya veo La base De la lucha Y la gente Toma más Toma de mejor manera Lo que Me costó más Trabajo aprender Que los guanos Lo que yo no sé Potro Es que La gente Es muy cambiante Potro La gente dice Que la esencia De la lucha libre La lucha olímpica Greco-romana Intercolegial Profesional Profesional Yo creo que la gente No sabe ni la diferencia De verdad Yo creo que la gente En su gran mayoría No sabe ni siquiera Las reglas Claro Entonces A veces Me fijo en la lucha Donde Hasta los comentaristas De Algunos De algunas arenas Dicen Esta Derribada Esto es lucha olímpica No es cierto Dices ¿Cómo pueden estar diciendo eso? Y la gente Viva engañada Y piensa que lo que le dicen Es Lo que Piensan No sé si me voy a entender No, claro, claro Pero La gente no le das gusto La gente Quiere buena lucha Pero Quiere que andan entre las sillas ¿Cómo? He visto luchas Emocionantes Donde Si hay conocimientos Si hay dos o tres llaves Que dices Ah, cabrón A ver, záfate A ver Y échale Y la gente Y la gente ¿A qué hora se empieza la lucha? Y Esa es lo que Dices Puta O sea, ¿cómo? Entonces Me he fijado también Que se andan entre las sillas Que no es malo El calor De los Del combate Se calienta Se enojan Los luchadores Pues se van a las sillas Las grandes estrellas Se ponen chitos Sí A perros Claro Pero Dicen esta lucha No, pues Eso no es lucha O sea Ya se está Ya se está dando un tiro ¿Me entiendes? Cuando empiezan con el grito De estas luchas Ajá Digo, bueno Pues Yo agradezco a la gente Que A la que va Y a la que nos hace el favor De Tomarse una foto Con nosotros Pero dices Híjole Bueno Vamos a tratar De enderezar Un poquito esto ¿No? Eh Pues ¿Qué más te gustaría Platicarnos? ¿Cuál es el sentir Al momento de De estar tan Mentira en la empresa? No, no, no No de la nada No es la palabra indicada Y al salir Explota el mundo Ok Bueno Esto que quede muy claro Mucha gente dice Como Da a entender Que ya superalo Ajá Yo ya lo superé Desde hace que Desde hace Desde el momento Que yo me salí Y que di mi declaración Desde ese momento Yo le di vuelta A la página Yo respondo Porque me lo estás Preguntando Claro No porque yo Lo estoy Y se dice No, claro Claro Y se dice El sentir Yo pienso que El primer Vámonos por partes Pienso que el primer Sentimiento Que el luchador Tiene Es enamoramiento El enamoramiento A la empresa Esa y el querer Pertenecer ahí Claro Cuando ya sea Llámese triple A Llámese el consejo Llámese la W Muchas veces se han salido De la W Por falta de oportunidades Bueno Yo pienso que Primero te estás enamorado Y luego estás ilusionado Y la ilusión Dura mucho tiempo Es como una relación Es una relación Y piensan que Dices Ay, sí Me van a dar la oportunidad Y me van a dar la oportunidad Y me van a dar la oportunidad Pero te empiezas a desengañar Cuando el tiempo va pasando Cuando el tiempo pasa Y la verdad Pues Ahí es de cada quien Cuando quieren abrir los ojos Y dices Bueno, pues Oya Ya, aquí ya no es mi lugar Me tengo que mover Lo mismo me pasó a mí Yo duré 12 años Ahí Duré 12 años Como Dentro del consejo Pero realmente Yo llegué muy jovencito ahí Es lo que platicamos Sí Es lo que Es lo que Platicamos Antes de entrar A cuadro De platicar Este Yo llegué muy jovencito Y pues A mí me sintió Del fogueo Ni modo Que no me digan Que la 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 playera De esa empresa No la tuviera puesta Pero Toda una vida ahí Toda una vida ahí Entonces Pues bueno Pues ahora sí que Pues Dios los bendiga Y nos vemos en un futuro Y En un futuro va a cambiar las cosas ¿No? Y en el sentido Luchístico ¿Cómo? No entiendo esa pregunta El Estar en un En un sector En el cual De cierto modo Porque No siempre es así Es enfrentarte prácticamente Al mismo rostro Ah sí Exacto Sales Y dices Ahora me toca A los luchadores A lo mejor Más reces Que aquí Exactamente Un estilo de lucha libre Diferente Sí Realmente La lucha es diferente Con los independientes Es diferente La lucha Ander en la México Es muy diferente Ahí tienen Como una base Estructurada No escrita tal vez De bueno Se empieza así 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 El calor de los ánimos Pues deben de ser así No se Salgan del Del corral No anden entre la gente No saludes a la gente No te tomes fotos Con la gente Que se me hace absurdo eso Que se me hace una grosería fatal Pues no dedicarle Cinco segundos A una persona En lo que te tomas la foto Que acá fueras todo lo contrario Que acá fueras todo lo contrario Este La verdad Pienso yo que A veces Te baja la moral Y Y no te motiva A dar el extra Cuando te enfrentas A los mismos A los mismos A los mismos A los mismos Y vemos que Las oportunidades Pues no se No se distribuyen Como debería de ser Mira Dicen Dicen por ahí Que Sigo ¿Verdad? Sí Sí Tú dame Las verdades Dame No preguntas Dicen que las oportunidades Este Se ganan Claro que se ganan Compadre Yo estuve desde Yo estuve desde los 17 años Ganándomelas A mí no me puedes decir A mí no me puedes A mí no me puedes decir Que se tienen que ganar Las oportunidades Porque yo ya estuve ahí Y yo ya dejé Todo Por llegar al objetivo O sea Si no sabes mi historia Compadre Cállate Cállate No opines Porque la gente Y hay compañeros Que opinan sin saber Y hay compañeros Que opinan A lo puro pendejo De verdad Entonces Así es mi historia Mi historia Siempre ha sido A base de trabajo Rendimiento Y buen comportamiento Eso Pienso yo que El luchador Se merece Oportunidades Cuando Cumple varios Requisitos Varios requisitos Y Pues bueno Mira Ellos no tuvieron La La ¿Cómo se dice? La obligación De De Darme la oportunidad Yo no tengo La obligación De quedarme Claro Entonces Pues yo me muevo Y ya Entonces Tenía sacramentos Con triple A Ahora Con el hijo del santo En su empresa Todo Y todo Y ahorita Estoy muy de la mano Con el grupo Internacional Revolución Este Voy a Tulancingo Con DTU Este Voy a Estados Unidos Hace poco Fue Costa Rica Entonces Trabajo Hay Hay trabajo Al final del día Tu dinastía Sí El nombre De la Consulina Es una Dignastía De Enseñar El conocimiento De la lucha Así es Una dinastía Que Que es de maestros De la lucha En todas las palabras Para ti El ser la generación Que está en el momento Que sientes Al transmitirle Lo que A lo mejor A ti te enseñaron Esos jóvenes Bueno Yo pienso que Porque todavía sigue La escuela Sí Todavía sigue La escuela De lucha De lucha Yo quiero Yo quiero Este Poner énfasis En esto Lo de nosotros Es una escuela Exacto No es un gimnasio No es un corralón Donde hay un ring Y enseñan lucha No Esto es una escuela Cuando llega El joven O la persona interesada Que quiere entrenar Se le dice Este Oye te has desmayado Padeces alguna enfermedad Este Etcétera 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 Bueno mira Si ves ahí Sí ¿Qué dice? Escuela de lucha De lucha De lucha El consuliano Escuela Aquí Se enseñan valores Deportivos Aquí no fomentamos El bullying No fomentamos La violencia Aquí tenemos que Hacer cooperativos Con los niños Si bajas De calificaciones Y si el papá O la mamá El tutor Dice Ya no viene Porque No tiene buenas Calificaciones Anda de conquistón Anda rebelde No quiere hacer la tarea No quiere atender la cama Si tu papá O tu mamá Dice Ya no vende Ya no vienes Nosotros fomentamos Mucho La responsabilidad De llegar De llegar Puntuales Y si se llega tarde Dar una explicación Ser cooperativos Ser frugales Enseñar a los niños De una manera lúdica No se puede enseñar A los niños A gritos y sombrenazos No puedes No puedes enseñar A los niños Lucha libre Con groserías Ni con Ni con Manos modos A los niños Tienes que enseñarlos De una manera lúdica Tienes que enseñarlos Que sepan Principalmente Que sepan obedecer Cual es su derecha Cual es su izquierda Y este Pues vamos Con los adultos Pues vamos viendo Sus habilidades Vamos viendo Sus capacidades Mi papá El hijo del Consuliano Es el Responsable El director O O el El principal Por así decirlo Yo soy su mano derecha Entonces Yo ahorita Estoy aprendiendo De mi papá Estoy aprendiendo A enseñar Ok ¿Sí? Es complicado Es complicado Mi papá Ha dado algunas clínicas Fue dado una clínica Al centro de desarrollo De Tebu Fue dado una clínica En la Fukumenía En Japón Estuvo en Argentina También En Costa Rica En la Se llama Lucha Buena Costa Rica Entonces Yo trato de aprender Para cuando Llegue la oportunidad Y la responsabilidad Caiga sobre mis ojos Pues hacer un buen papel Principalmente No queremos sacar Grandes luchadores Principalmente Queremos sacar Buenos ciudadanos Buenos hombres Y mujeres De bien Que Que Sirvan para la sociedad Que Y por ende Lo demás Viene por añadidura Nosotros Estamos ubicados En la unidad deportiva En el área de combates En la unidad de Torreón Rahuila Este En la unidad deportiva Se llama Alconsuliano Pro Rescindoyo Ahí tenemos Todo lo necesario Para que los aspirantes A ser luchadores Profesionales Pues quieran Este Aprender Y realizar su sueño Porque tiene el derecho A realizar su sueño Y pues Es importante Potro Es importante Y es muy pesado Tener una Una responsabilidad Estable Tienes dobles responsabilidades Al final de día ¿No? Tanto con los jóvenes Como Al ser un luchador De renombre Y tener también El compromiso Sí No sé si se dieron cuenta Hace poquito En el podcast De Latin Lover Conan Dijo que Este Tomo clases Con mi abuelo Alconsuliano Algo bien En Ciudad Juárez Entonces ¿Te imaginas Que hubiera Un Diablo Velasco Junior? Uff Pues Así es El Alconsuliano Junior El Alconsuliano No es un luchador Famoso A nivel Público Claro Pero A nivel Gimnasios A nivel Escuela Sí es un luchador Reconocido Entonces Pues yo lo que estoy Haciendo ahorita Es Darme a conocer Ganando Perdiendo Eso es lo de menos Pero Enfretándome a luchadores De mayor Renombre De mayor Peligrosidad Y Pues teniendo Ese Ese ojo clínico Para poder En un futuro Tener las riendas De la escuela El Alconsuliano Pero Esa parte A mí se me hace Vamos a decirle bonito Sí Más bonito Ser reconocido Más dentro Del mundo luchístico Sí Que con el público Así es Porque con el público Es La fama La foto Eso que bueno Quien no lo quisiera Obviamente Pero tener el reconocimiento Del mundo luchístico Por dentro Sí A mí se me hace todavía De un valor Más importante Sí La verdad Tener el reconocimiento Me imagino yo Que ha de ser Importante Mi papá Para mí es mi ejemplo Mi papá Es mi ejemplo A seguir Creo que Es como debo de ser Se maneja con Respeto hacia todos Tiene una carrera Él es un luchador local En La Laguna Pero tiene una carrera Intachable Y nadie más lo tiene Tienen que hablar Las personas Respecto a él Porque él Es un luchador 100% Y no anda metido En otras cosas Como otras personas Lo han hecho Eh Pienso yo que Es Es doble de responsabilidad Es doble de responsabilidad En algún momento Vamos a tener En mis manos Pues la dirección De De la consuliana Pro Hueso Y pues Esperemos hacerlo bien La verdad Mi señor abuelo Fue un Un luchador Este Muy respetado Fue un luchador Eh Muy sencillo Yo no lo conocí Otro Él murió Este Un año Antes de que yo naciera Y Un año Año y medio Antes de que yo naciera Y de verdad Creo que Lo conozco Creo conocerlo tanto De tantas personas Que me hablan De Tantas personas Que me dicen Ay tu abuelo Esto es una gran persona Muy buen luchador Este Tenía una Una pedagogía De la enseñanza Muy Muy vasta Para poder Transmitir Conocimiento Mira Hay algo muy malo Que dicen Los compañeros Que me disculpen Si Si yo lo digo Pero es que si es Ok Dicen Dicen que dicen Hacen la llave Así lo dicen Tal cual Hacen la llave El maestro El que la vio La vio Y el que no se chingó No Así nos enseña Un clásico Que dicen No 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 Así nos enseña Asegúrate De que todos Estos alumnos Se aprendan La derribada El azotón La proyección Tal Movimiento De la manera En la que ellos Lo puedan hacer Si Nosotros tenemos Tenemos Niños Con Autismo Y los niños Con autismo Tenemos que tenerles El doble El triple De paciencia Y no Eso sería justo Como hacerlo A un lado Tratamos de que los niños Pues tengan La misma atención Y que lo aprendan Que lo aprendan Eso es muy importante Entonces Eso que dicen De que El que la vio Lo vio El que lo vio El que vio La llave Y la vio Y el que no Se chingó Pues que tipo De maestro Es Porque un maestro No es No Yo pienso Que no debería Ser así Creo que el maestro Tiene una responsabilidad Tiene que predicar Con el ejemplo Tiene que predicar Tiene que sudar La gota gorda Contigo También Hay maestros Que están debajo Del ring Órale Y Rápido Y Fumando Oye Pues que se Oye O sea Hay maestros Que De verdad No merecen Ser llamados Maestros Los maestros Perdón Para terminar Mi comentario Los maestros Tienen que asegurarse De que todos Aprendan Y que todos Se sientan cómodos La disciplina No puede ser Una disciplina Militarizada Porque todos Se van a mantener En un En un ambiente Tenso De repente Es necesario Romper el hielo De repente Es necesario Romper el hielo Y reír un poco Para que Puedan aprender Entonces Te imaginas Si le dices A un niño A ver niños Les voy a enseñar Esta llave Y que les digas así El que la vio La vio Y el que no se chingó Que van a decir Los papás De esos niños Oye Pues que clase de maestro Es No hijo Vámonos Aquí no te enseñan Entonces Es bien importante Bien importante Que aprender Crees que Por culpa De ese tipo De maestros Que Que enseñan De ese tipo De manera Es que en la actualidad Hay mucho Luchador a favor Yo creo que sí Yo creo que sí Yo quiero Aclarar algo Quiero decir algo Que está De mi cosecha Mi señor padre Y yo Me atrevo a hablar A nombre De él Él y yo Pensamos muy parecido Muchas veces Dicen Que No Yo duré Fíjate Yo duré Cuatro años Entrenando Y hasta los Seis años Este De entrenar Debuté Ah cabrón Pues eras muy malo Wey No aprendías Porque tardaste Seis años En debutar Pasito de mi vida O sea Entonces no tienes Retención Entonces estabas Distraído Platicando Con otro Estabas en las moras Que no pones Atención Y tu debut Se fue postergando O Ibas una semana Así Quince días No Ibas quince días Sí Y dos meses No Entonces Por eso Tardaste tanto En debutar Hay gente Pero Es que no Decidiendo Las palabras Perfecto Dice la gente Es que Luchadores Al vapor Sí Hay luchadores Al vapor Desde luego Pero Hay luchadores Que tardan Seis meses Un año Y ya andan Debutando No Que Este Por qué Por qué Debutó Tan pronto Espérame 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 Pues si no es un caldo De pollo Pues si no son unas palomitas Que tienen una durabilidad En el microondas De Que se debe de cocinar El chavo Se le dio Al muchacho Se le dio La lucha Ágil Responsable Fuerte Voluntarioso Atento Aprendió rápido Debutó rápido Entonces No es como Esto de que No Hay que Hay que durar años Para ser luchador Yo pienso que no Yo pienso que esto De la lucha libre Es De acuerdo a la persona A las habilidades De la persona Entonces Yo si a veces Escucho que dicen No Yo duré Cuatro años En En debutar Siendo adulto Siendo un adulto Siendo Un joven Claro Entonces no aprendiste Porque batallaste mucho Para retener Lo que se te estuvo enseñando Entonces Yo pienso que no hay Un tiempo Determinado Para debutar No hay un punto De cocción No Exactamente Exactamente Entonces Muchas veces He escuchado Este Bueno Yo pues Yo hablo de ¿Lo viste? Yo hablo de lo que sé Ok También se quejan De los De los luchadores Muy jóvenes Si Es una de las principales Se quejan de los luchadores Muy jóvenes Yo pienso Que los luchadores jóvenes Son los que Más Son los que más destacan ¿Por qué? Ok Te voy a decir Por qué Porque desde niños Se les enseña Todo este deporte De la lucha libre Yo pienso que los niños luchadores Yo fui un niño luchador Andrade sin armas Fue un niño luchador El villano tercero Fue un niño luchador Un jovencito El villano quinto Fue un jovencito luchador Pienso que le agarran más amor Y pasión Y responsabilidad Cuando tienes responsabilidad Haces bien las cosas No todos los jovencitos Y no todos los niños Son desobligados Y todos son infantiles O no todos son Irrespetuosos Hay muchos niños muy respetuosos Que son todos unos deportistas ¿Por qué si hay niños Taekwondoines Hay niños boxeadores Hay niños judokas Hay niños futbolistas Niños basquetbolistas Niños de MMA Porque no debe de haber Niños luchadores O sea Entonces para poder ser Luchador Tienes que ser Viejo Alto O panzón ¿Verdad? Porque si O todas juntas O todas juntas Porque si estás muy flaco Que porque estás muy flaco Que si porque estás muy joven Porque estás muy joven Yo pienso que no Yo pienso que En la lucha libre En nuestra bendita lucha libre Caben todo tipo de personas Caben Caben desde enanitos Desde mujeres Desde grandotes Desde gordotes Desde flaquitos Mujeres Y gente Con Con preferencia sexual diferente Claro Pienso que la lucha libre Es para todos Mientras se haga bien Entonces Es mi manera de pensar A lo mejor no puedo equivocar ¿Verdad? Me gustó Y con eso De la bendita lucha libre Nos esperamos aquí Así es Muchas gracias Gracias de verdad Muchas gracias Siente Un placer Yo siempre digo Porque para mí Cada entrevista O plática Me da nuevas experiencias Nuevas ideologías Analizo más puntos Pero hoy entendí más cosas Que otras veces Hoy entendí más puntos De la lucha libre Que no había entendido O no había querido Claro Mira Gente como tú Que hace este trabajo De una manera profesional Son las que necesitamos Hay mucha gente Yo te respeto Potro Hay mucha gente Que ve mal Que un reportero O una persona Que tenga un podcast Porte una máscara Déjalo Si tienen dinero Para mandarse a hacer Una máscara Que se la ponga Déjalo No está denigrando nada Al contrario Está dándonos a conocer Y pues es un programa De lucha Cuando es un programa De fútbol Por lo regular Tienen un balón aquí ¿Por qué no vas a tener Una máscara? Entonces Si es un programa De béisbol Van a tener un jersey Aquí atrás En un cuadro Colgado Firmado Están hablando de béisbol Yo no yo O sea Es muy grande Este tema Que a nadie le das gusto Claro Si veo mal Veo mal Cuando las cosas No se hacen Este Con responsabilidad Creo que Debemos Debe de haber Un punto medio No todo Tiene que ser Tan serio Y no todo Tiene que ser Una pachanga O sea Recordemos Que esto es un deporte Y aparte Es un espectáculo Que la gente Merece ver El show Ya para irnos A lo mejor Yo me alargo Pero dicen Show Para mí El show No es sinónimo De falso No es sinónimo De Como dicen En la comarca La bandera Es que es puro camuco O No es sinónimo De De mentira Para mí El show Es las arcanes El humo La pirotecnia La pantalla La música El ruido Los mascareros Entre los pasillos Vendiendo las máscaras Las palomitas Eso es el show Entonces Yo veo Que la lucha libre No está en un bache Pienso yo Menos ahorita Menos ahorita Pregúntale Es que dicen Es que la lucha libre Está en un bache No Pregúntale a Dragon Lee Él está ganando Una gran nota A lo mejor Podríamos decir Que se le hicieron un bache Hace unos años Pero ahorita no Pero es que Este es el mejor momento Pero es que Dependiendo del luchador Pregúntale Exacto Cada quien habla Como le fue O sea Pregúntale a Dragon Lee Que le mando un abrazote Espero que le esté yendo muy bien Y yo sé que le está yendo muy bien Tiene una casa bonita Tiene una familia preciosa Es un luchador estrella Pregúntale A las parcas Esos señores Ganan lo que quieren Pregúntanle a los Daniel Ganan lo que quieren A Blue Demon Al Santo Al Cibernético Octagón Pregúntales a ellos Ellos viven cómodamente Pero si les preguntas A otros luchadores Pues te van Amargados Te van a decir Estamos en un bache Pero Esto es muy diverso Yo pienso que Es un show Relajémonos No son las olimpiadas Claro Si realmente Esto fuera Tan serio Pues nadie estaríamos aquí Qué aburrido sería Al final es la venta Imagínate Seguir usando Máscaras de esas De Terlenka Terlenka De esas No No O sea Hay que modernizarnos Sin denigrar La lucha Pienso yo Y pues bueno Muchas gracias Por tu invitación Espero no haberme Largado No duda Maravilla Me gustó bastante Esta entrevista Y espero no haber Hablado cosas Que pues Bueno Si he visto Sus actividades Les pido una disculpa Pero pues Es mi manera De pensar Exactamente Y aparte Qué mejor Que usar máscara Y te ves bien Y me ves bien Con máscara Claro Porque no a cualquiera Se le ve bien No a cualquiera Se le ve bien Y fíjate ¿Tenemos tiempo? No Sí O ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Sí Ok Cerramos con el último Ok Pues les hacemos La invitación A la escuela A la escuela De lucha Junior Alcón Suriano En la unidad deportiva De Torrón Con Huila En el área de combates De viernes a viernes Ahí nos esperamos Ok Ahí está Pues bueno En redes sociales Alcón Suriano Junior En Instagram Y en Facebook Ahí pueden seguirme En todas las redes Ya saben Como arroba El punto de acero Recuerden que el día de hoy Estuvimos en Hotel MX Lagunilla Y pronto te voy a Que debería ir a la escuela Claro que sí Para todo gusto ¿El rating hoy? Eso es todo ¿Algún día? ¿Algún día de hoy? Eso es todo Vamos a ver que sí Muchísimas gracias Gracias